Que replay es el día de hoy, vamos a ver la gran final del regional de Ketang Primero que nada, espero haberlo pronunciado bien, pero tenemos a TomTomBatous de la de ganadores contra PatoMan Uno de los favoritos de público y uno que es muy 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 bueno, de hecho los dos son muy buenos ¿no? Vamos rápidamente con los equipos de parte, TomTom tenemos DeoxyDefensa, vemos que no hay Meicham Umbreon, Clefable, que Clefable en este torneo no sé por qué, pero su uso ¡pum! se disparó muchísimo ¿no? Tenemos a Artibax, uno de los pokés que están entrando muy fuerte en meta, Gligar y Seekin O sea, un Seekin en la gran final gente, esto creo que no cabe duda que puedes jugar con tu Pokémon favorito Seekin, un Pokémon bastante interesante con una cobertura muy única ¿no? De parte de Patomán tenemos a Ninety, el Salola me parece que tiene Chantan, tenemos a Binazor, Medicham, Umbreon, Lickiton, Gligar Un equipo un poquito más estándar, un poquito más meta, pero la gran final gente, ahora sí vamos con ella Empezamos rápidamente con un Deoxys Ninetyls a Lola Un match bastante interesante donde Ninetyls va a estar haciéndole un montón, montón de daño a Deoxys Pero ese Deoxys ya saben que con los cargados igual pega bastante fuertecito, sobre todo porque es un Ninetyls Shadow Patomán va a estar utilizando su primer escudito en el rayo que va a estar no impactando porque obviamente utiliza el escudo Va por el Metrobola que creo que ya lo pondrá en rango de Encanto, pero no Ambos van a estar jugando el un escudo, entra rápidamente Gligar y le contestan con Artibax Pero quito que Artibax tiene el poder de one shotear ese Gligar por este Alu Gente Alu ya saben que pega muy fuerte además de la doble debilidad de Gligar Que se va a estar usando el último escudo Patomán Ya no hay escuditos, va a estar dejando pasar este Excavar Que creo que no lo mata, o sea Artibax es un Pokémon Si bien no es un tanque, tanque, tanque Aguanta un poquito más que los otros dragones como Dragonair y Dragonite Este golpeero lo va a estar mandando a Mimir, va a estar entrando Clefable Y viene el Clefable Uy gente, va a estar intentando supear con Clefable Este golpeero ya saben que lo aguanta bastante ¿No? Clefable si bien no es Liga Ultra es bastante, bastante tanquecito Aquí le intenta hacer un catch pero ese Liquiton se va a estar empezando a comer los Fuerza Lunar Que pegan bastante duro, se va, uy casi 45% de vida ese Liquiton Y vamos a ver como funciona esto, ¿no? Aquí el último escudito de parte de TomTom va a estar siendo accionado para ese golpe cuerpo Y creo que el siguiente Fuerza Lunar lo va a dejar en rango Si no lo debilita lo va a dejar en rango de un par de basiquitos de Viento Férico Y efectivamente un basiquito Clefable contra el mundo Vamos a ver como resulta eso Igual está el de Oxidefensa con bastante vida ahí atrás Así que no sé qué va a pasar, ¿no? Entra el Ninthel, va a estar recibiendo este puño metero doblemente súper efectivo Se va para su casita El Gligar ahora está entrando Le hace en el combo wombo 1, 2, 3 con el psicoataque Creo que este psicoataque no debilita Pero lo va a poner en rango de un par de basiquitos Y al parecer la primera partida para TomTom El siguiente combate va a estar empezando Uy, un muy buen lead para Pato Mantenemos al Ninthels contra Lumbion Y ojito que va a estar cambiando rápidamente al Gligar Que igual vean como le duelen esos encantos Y eso que es un Gligar shiny Que obviamente va a estar pegando más Obviamente va a estar cubriendo este metero bola Porque si no lo mandaría a mimir Y va a estar tirando el de Excavar Que Pato Man muy sabiamente También va a estar cubriendo Así que un escudo contra un escudo Se va rápidamente su propio Gligar Se va al mirro match Y ojito que ese viene hasta el contra Clefable atrás Pinta muy, 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 muy bien Aquí va a estar haciendo un intercambio de golpe aéreo 5 básicos 1, 2, 3, 4, 5 Golpe aéreo 1, 2, 3, 4, 5 Golpe aéreo Ojito que creo que esto fuese MP Y lo gana TomTom, Batus Y efectivamente ese MP Vamos a ver si para tomar hace un ligero undercharge Para farmear un poquitín más No, se va por el excelente No, no le habilita No le habilita Se va con un basiquito de esta Que no está nada, nada mal Aquí va a estar entrando el Umbreon Para farmear un montón, montón de energía Pero creo que la energía no le va a servir mucho Porque ese Ninetales Ya saben que aguanta bastante, bastante bien Y los últimas bases Si bien pegan neutro No son suficientes para evitar un Ninetales Y sobre todo si es de buen rank, ¿no? Aquí va a estar entrando Clefable Y miren nada más Como lo reciben con el Minasaur Y como es un Minasaur no Shadow Creo que lo puede estar aguantando bastante bien Un puño meteoro Si fuese Shadow Puede haber un poquito más de problemas Pero creo que está más que definida esta partida Un poco de adivinación a favor de Patomán Y Tonton pues Se va con el probable 1-1 A menos que pase algún milagro de Arceus Que baje Arceus Y diga No, no, no Te reinicia la partida Pero bueno, no No creo que pase eso, ¿no? Aquí Binastor va a estar femeando un poquitín más Va a estar saliendo con Casi un planta feroz y medio Después de tirar este planta feroz Bueno, con medio planta feroz, ¿no? Y aquí lo recibe el Bin El Umbreon Que pues se va a estar comiendo igual Un buen planta feroz Y el Ninetales atrás dice No, no, no Yo quiero terminar este Umbreon Entra un par de Charms Y vámonos al tercer combate Recordemos que estos se juegan Al mejor de 5 Ya que es la gran final Y tenemos un match De Artivax Contra Gligar Que este match ya lo vimos ahorita Y Gligar tiene que tener Mucho, mucho cuidado Con el avalancha Porque se va para su casita Va a estar tirando el Exavar Tonton sabe que lo aguanta bastante bien Se lo come No hay problema alguno Y aquí no va a estar veteando Se va a estar yendo directamente Y Patoman decide utilizar Su primer escudito Muy bien implementado Ya que ese ataque doble Super efectivo Pues le haría bastante daño Entra en el Tetalola Entra Deoxys Un match bastante, bastante parejo Que ya lo hemos visto Pero de parte de Patoman Hay un escudito menos El cual hay que tomar Muy, muy, muy en cuenta ¿No? Va a estar dejando pasar este rayo Es el Ninetales ya se queda a la mitad Va por el Meteorobola ¿Qué le va a hacer? Creo que ya lo debilita Y no Dice No, no, no Quiero conservar mi Deoxys Quiero que tenga la vida suficiente Y quiero farmearme a Xenintels Para salir con un montón De energía Aquí va el psicoataque Ya vimos que esto no debilita al Gligar Pero si le dejo en rango De un par de básiquitos Del Pokémon que entre Y Gligar no se lo puede farmear ¿Eh? Aquí muy bien De parte de Patoman Haciendo el CMP Que si no hubiera recibido Otro cargado Así que bastante, bastante bien ¿No? Aquí va a estar entrando Y uy El Gligar con los Ives Perfectos ¿O no? Llegando al cargado Contra Artibax Entra rápidamente Liquidon va a estar lengüeteando Pero no Sin antes comerse Un tremendo Tremendo al Wood Que lo va a estar dejando pasar Le hace más o menos Un tercio de daño de vida Entra Seekin Gente Creo que es la primera vez Que veo a Seekin En un ámbito competitivo En Pokémon GO Solo lo había visto En GBL Liga Super Y vean nada más Lo que le pega El latigazo Super efectivo Obviamente que va a estar escudando Porque es el último Pokémon Y creo que lo puede lengüetear Hasta el fin del mundo No creo que ese Seekin Y otro cargado Se va para su casita Liquidon va a estar repartiendo Golpe de cuerpos Aquí ganando El buen lenguas Liquidon Demostrando Superioridad El cuarto combate Está por arrancar Y tenemos a un Binazor Contra Deoxys De Lid Este Lid es bastante interesante Porque ambos se pueden pegar Muy 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 fuerte Ya saben que El planta feroz pega Super super duro Pero el psicoataque Es super efectivo Contra un Binazor Que si bien no es Shadow No es como que aguante mucho Va a estar triggerando El primer escudito Ese Binazor Quiere ser mantenido con vida Pero este planta feroz Como mencioné No es Shadow Así que no va a estar pegando Lo suficiente como para habilitar A ese Deoxys Que llegó perfectamente Con bastante salud A su segundo psicoataque Y aún duele bastante Entra Gligar El cual no se va a estar Comiendo este planta feroz Porque Tonton Decide gastar su primer escudito Y va a estar respondiendo Con el lenguas Va a estar respondiendo Con el Liquidon Que este match Si bien Ya saben que Gligar Pega bastante duro Carga bastante rápido Liquidon lo puede aguantar Agente Liquidon Le dice No me importa Lo que tengas No me importa Cuantas veces Está embufiado No me importa Que seas el mejor Volador del meta Yo sigo siendo Liquidon Golpe cuerpo Aquí triggeriado Para el buen Gligar Ya lo deja en rango De otro golpe cuerpo Sobre todo con los leaks Este golpe héroe Le va a estar haciendo Un daño considerable Lo va a estar dejando En rojito Pero creo que no va a ser Suficiente Y uy ojito Lo que cuenta Para tomar Quedándose literalmente A un pixel De que Tonton Llegase otro cargado Pero se despide El Gligar Entra el buen Umbreon Y aquí creo que Las cosas se complican Creo que ese líquido No va a ser daño Suficiente Porque atrás Igual Un Gligar Contra un tremendo Tremendo tanque Aunque el golpe cuerpo Hizo bastante daño Creo que Gligar Puede llegar a cerrar Este partido Este combate Y el Deoxys Todavía tiene Un poquito de vida Un poquito de esperanza Allá atrás Pero podemos decir Lo mismo de Elvinasor De Patomán Así que este match Está lejos Lejos de terminar Gente Va el siguiente Va la última base Lo cual me resulta Muy interesante Para los que no se Ponte a base Si hace un poquito Más de daño Que juego sucio Pero es menos eficiente Ya que no tiene Esta Así que pues Unas por otras Aquí va a estar Tiendo el excavar No lo debilita Pero se ve Muy complicado Para tonto En el cual va a estar Tirando el juego sucio No se si alcanza De habilitar Vamos a ver Y si Con las justas Alcanza a habilitar Entra rápidamente Vinasor Ese Vinasor Con un escudo Intenta hacer el catch Pero de todas formas Se lo farmea Y parece que Patoman va a estar Reseteando el bracket Para otro Mejor de 5 Ahora si vamos Todo por el todo 0-0 Nuevamente Igualdad de condiciones Y empieza exactamente Como empezó El primer partido Ninetales Alola Con Charm Obviamente el mejor Movimiento Contra Deoxy Vamos a ver como Deciden jugarlo Ya que la primera instancia La jugaron un escudo Ambos jugadores Y vemos salir El primer escudito De parte de Patoman Escudando perfectamente Al rayo Va al Meteorobola Vamos a ver si Tonton decide Y no Esta vez decide No escudar El Meteorobola Y llega Uy no 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 Se muere con el cargado Con las justas Entra Clefable Clefable Contra el mundo Pero Ninetales No se queda atrás Dice no no Aquí Los usuarios de Charm Somos superiores A los de Viento Férico Hace un cambio Rápidamente Al buen líquido En el cual se va a estar Comiendo este Fuerza Unar Que ya vimos Que le hace alrededor De 40 43% Igual pega bastante duro Y hacerle la mitad Daño a un Liquiton Creo que no es Nada 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 fácil Aquí va a estar entrando Artibax Contra Liquiton Guerra de los De los básicos De un turno Va de golpe a cuerpo Artibax lo aguanta Bastante bien Y creo que Uy Ojito que No se si no conto bien Pero va a estar Escudando Va a estar utilizando Su segundo escudito Vamos a ver si lo puede Farmear Lo puede farmear Lo puede farmear Y uy No 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 Lo que juega El Liquiton De Patoman Gente Yo quiero un Liquiton Así Y Tom Tom Perdió absolutamente Toda la energía Perdió ese Artibax Perdió muy probablemente Este combate Porque el Ninetal Va a estar charmeando A ese Clefable Va a tomar esto En una gran posición Y empezamos Uy Ojito Umbreon Contra Liquiton Este match No es un match Que quiere ver Liquiton Que te vamos a ver Como lo juega Porque tiene un Ninetal De Alola Con charme atrás Pero obviamente No puedes cambiar Porque si cambias Tom Tom Igual se va a ir A otro Pokémon Y vemos que el Seeking de parte De Tom Tom Se ve bastante Bastante fuerte Aquí va el primer Juego sucio Después de cargar Un montón 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 De energía Porque este match Para Umbreon Es muy cómodo Gente O sea Realmente Tienes que jugarlo Así Cargando energía Farmeando Tirando Cuando tienes Un montón De energía Por si el rival Hace esto Por si el rival Cambia Tu todavía Tienes un montón De juegos sucios Para tirarle Y se incomoda Mucho el match Para Gligar Si de por si Gligar No es un Pokémon Que se caracterice Por ganarle A los Pokés Tanques Sobre todo Liquiton Sobre todo Umbreon Y más Con una ventaja Abismal De energía Que extrañamente Nuevamente Tira la última basa Aquí va a estar tirando Su primer cargado El Gligar Después de recibir Un montón de daño Y ya tiene como Un tercio de vida Obviamente No va a estar Debilitando el Umbreon Todavía aguanta un montón Y ese Umbreon Llegando a otro Cargado Gente Yo quiero un Umbreon Así Porque mis Umbreon No son así Ahí lamentablemente Se olvide con literal Un pixel de vida Mostrándolo Si ves el buen Patomán Se va para su casita El Umbreon Después de hacer Un montón Un montón de trabajo Aquí entra el Deoxys Y vamos a ver Que pasa Porque ese Seeking Creo que va a hacer Cositas gente Creo que ese Seeking Tiene mucho Mucho que hacer Todavía Aquí entra el Liquiton Un par de basiquitos Golpe cuerpo Deoxys y Defensa Ya saben que lo que le hace daño Son los básicos O sea los cargados Si bien se pueden estar Acumulando Si bien puedes tirar Uno, dos, tres O sea Todavía está A más de mitad de vida Entra Ninetales Contra el Seeking Ambos se están Derritiendo Ojito Ojito Obviamente aquí va a estar Tirando viento y hielo Para aprovechar el debuff De ataque Pero vean Lo que se están pegando Los dos gente Los dos están Más o menos A la misma vida Uno con daño Super efectivo Otro oscuro Pegando con encanto Ambos van a estar Utilizando un escudito Pero creo que ese Ninetales No va a aguantar Y no Ambos literal Se fueron al mismo tiempo Y ojito que Ese Liquiton Va a estar sufriendo El doble Psycho Boost El uno, dos, tres Patomán lo sabe Y empatando La serie Tonton Uno A uno Vamos con la tercera partida De este set Tenemos Ninetales Contra Gligar Un muy buen lead Para Ninetales Ya que le pega Bastante, bastante fuerte Y Ninetales Realmente no es Un poke frágil O sea Muchos pensarían Que por ser oscuro Es un poke Que no aguanta nada Pero esto lo puede dejar pasar Vamos a ver Que es lo que decide No lo deja pasar Lo escuda obviamente Ninetales quiere mantener La vida Y va rápidamente Por el metodobola Justo antes de que Ese Gligar Llegue a otro cargado Va a estar escudando El buen tonto Vamos a ver Que es lo que pasa Vamos a ver Si decide irse Por otro excavar Y efectivamente Y patoman Doble escudando Al charmer Doble escudando Al usuario de encanto Como debe ser gente Aquí nos gusta mucho De eso Entra de oxys Va a estar haciendo Un par de basiquitos Se va rápidamente A su Lickiton Y tonton realmente No tiene una gran respuesta Para Lickiton Porque esta vez No hay un bryon gente Decide formar un montón De energía Decide tirar El chico ataque Muy probablemente Va a estar cambiando Artibax En este preciso momento Pero Lickiton Ojito Tiene dos Golpe y cuerpo Si bien Artibax No es un Pokémon Frágil para nada Pero pues si le llegan A oler Los ataques cargados Sobre todo cuando son dos Y tienen el tap Aquí el Artibax Va a estar intentando Probablemente farmeárselo Como la vez pasada Y tiene que escudar Efectivamente Se van Sus escuditos Nadie tiene escudos Cero a cero En parte de los escudos Y lo va a farmear Efecti... Uy No, 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 no Le hace el combo Wombo Night El Centra Tirando Rafagueando El Meteor Aquí le dicen El único hielo que hay Estoy yo Y aquí realmente Ese Doxy no tiene nada que hacer Va a estar tirando el rayo Pero tiene Un cuartito de vida Y creo que Vamos a ir 2-1 Favor de Patoman Patoman A punto de coronarse Campeón Con el Bracket Reset Gente Vamos a ver como termina Aún puede ser 2-2 Y nos veremos en un juego 5 Gente Pero vamos primero Al cuarto juego Empieza rápidamente El siguiente combate Tenemos Gligar contra Ninetales Un combate Que ya hemos visto bastante Y depende aquí Quien quiere usar sus escudos Quieres escudar Quieres ir al 1-1 Quieres ir al 2-2 Pero aquí el Ninetales Va a estar siendo baiteado Y uy Ojito con el bait Muy buen bait De parte de Tom Sabiendo que va a tomar Escudas o Ninetales Si o si Aquí igual Tom va a estar Utilizando su primer escudito Va un escudo Para cada lado Un escudo para cada quien Cambia rápidamente A su propio Gligar Al Mirror Match Que va a estar recibiendo Este ataque Este golpe de héroe Que ya saben Que no le hace mucho daño Y aquí entra Clefable Que este match No es un match Que veamos todos los días Un Clefable Shiny Tirando fuerza Lunar A un Gligar Vamos a ver cuánto año Le hace Y uy Lo que pega Y aparte Le baja el ataque No 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 Ese Clefable Es porque es Shiny Gente Esos Shiny Ya saben que tiene Mayor probabilidad De bajar el ataque Va a estar tirando el excavar Y aquí Uy Con las justas Llegando al 100 de excavar Muy bien Muy bueno de parte Para tomar Si ese Clefable No hubiera bajado el ataque Este Clefable Este Clefable Ya no existiría Esa bajada de ataque Le hizo mantener El cambio A Tonton Lo cual Vamos a ver si le ayuda Porque ese Ninthales Aún tiene bastante Bastante vida Allá atrás Este Deoxy Se va a estar empezando A comer Muchos Muchos Lenguetazos Y sobre todo Muchos Golpes de cuerpo Aquí va el Ray El cual va a hacer Un daño Deciente Licton Ya saben que Licton Igual es un tanquesote Le hace más o menos La mitad de daño Aquí le hace el combo Wombo Este golpeiro Creo que no alcanza A debilitar Lo deja pasar Cambia rápidamente A su Ninthales 1, 2 Se lo farmea Y creo que ese Deoxys No tiene la vida suficiente Gente Creo que ese Deoxys No va a tener La vida suficiente Patoman Ya está festejando Patoman Lo sabe Patoman Es nombrado Coronado El campeón Regional De G'dans Así que muchas Muchas felicidades Como siempre digo Muchas gracias por este video Recuerda like Comentar Suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima